Kellen, la 88.7 de Tu Dial y vamos a arrancar con esta charla aquí en Radio Nacional Kellen, la aristocracia con un doble, un problema y un problema positivo ¿Por qué? Porque veníamos hablando de la bacanal de esta obra que se presenta ahí en la sala de teatro, tercera llamada que se viene, que se va a venir a full y decíamos cada vez que nombramos seguramente se va a llenar, no seguramente, se llenó y no hay más entradas, por lo menos para estas funciones vamos a ver si se van a poner de nuevo para otro mes, y en este caso saludamos a integrantes de la obra, acá está Daniel García y Vicente Calvo gente que quiero con todo mi corazón ambos tres muchas gracias por venir lindo problema, ¿no? lindo problema para el arte ¿Quererse? pero es un lindo problema también es un problema no es algo sencillo vale la pena totalmente, hay que arriesgarse como vemos en ese lado Daniel, a los dos lo sumo ahí a la charla ¿es satisfactorio esto de saber que están laburando para una obra y que de repente cuando ya apenas largan a la venta las entradas sold out, como dicen algunos, ¿no? sí, 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 está bueno y además, bueno recién hablábamos fuera de cámara con la vida nada, esta satisfacción y por qué hacemos lo que hacemos amor al arte por así decirlo, ¿no? y que exige y que nos exige a todos este mucho sacrificio también entonces es como una devolución no lo hacemos por el dinero acá no es para untar dinero lo hacemos por otra cosa, ¿no? y también es una devolución al otro este y el otro también te hace crecer este y eso no sé nos hace vivir el teatro, ¿no? qué lindo, qué lindo y con un grupo hermoso, ¿no? de laburo y un grupo fuerte fuerte un grupo fuerte es un pesado muy interesante el grupo sí primero porque bueno, son conformados por gente de distintas edades todos con mucha experiencia formación con muchos talleres también encima y con muchos trabajos también entre nosotros hechos en distintos momentos ¿no? este pero además a mí lo que lo que más me me gusta es este trabajar con gente que que te responda que cuestione que se cuestione porque me parece que esta cuestión del estar siempre en riesgo es lo que lo que alimenta toda la situación el aquí y ahora del teatro, ¿no? este esta cuestión de lo imprensible y este grupo tiene mucho eso mucho, mucho entonces cada ensayo en realidad era como una mini puesta que bueno que bueno o sea en cuanto a a lo que se jugaba al compromiso por ejemplo como para que la gente entienda también ¿no? el vestuario lo construyeron cada uno si bien hubo un intento de construcción este con otra persona pero bueno fue una construcción individual y colectiva a su vez pero ellos traen el vestuario siempre o sea en cada ensayo con el vestuario están enteros digo como hay un un compromiso de power también claro todo el tiempo ¿no? que bueno desde ese detalle podemos decir ¿no? ¿y cómo fue la elección del elenco Daniel? ¿con la misma hora te iban viniendo a la cabeza quienes podían ser parte? es que en realidad tendríamos que remontar que sea una charla no pregunte respuestas por favor yo terminé el contrato con Juego de Tronos que me mandaste al frente cuando llamó Daniel el representante dijo te llamó Daniel Garcí no digo no yo creo que estaban Monira Javier y Gabriela ya María Agustín y creo que fui el último Marco es que nos veníamos veníamos con la pandemia con la pandemia claro habíamos hecho otros intentos claro empezamos primero con una obra de Griselda Gambaro este que estaba Malena Márquez estaba también estamos haciendo memoria me encanta es lo que más me gusta estamos haciendo memoria estamos haciendo memoria claro y después ese proyecto lo dejamos bueno la pandemia complicaba mucho toda la situación ensayábamos con barbijo que feo y el teatro donde también nosotros hacemos un teatro básicamente corporal o sea es el instrumento del actor entonces trabajar a distancia y todo el tiempo tener que pensar doble por un lado claro porque tuvimos dos entre ellos y yo dos situaciones de COVID claro tres un Agustín tres bueno pero esa no importaba tanto ese proyecto ya buscaba actores ese proyecto que comenzamos después se transformó en otro que ahí convocamos Agustín tampoco se pudo resolver y terminamos con este con este elenco de la Bacanal pero ya habíamos hecho algún intento hace un año de trabajar con Vicente en otra obra bueno esas cosas que a veces se dan y a veces no se dan pero teníamos ganas como de trabajar ahí justamente con respecto a esto quería preguntarle a ambos tres como me gusta decir siempre cuando empezaron el proyecto de ir trabajando esta obra de teatro a ensayar etcétera te lo pregunto siempre a vos también y a los demás directores de teatro y actores desde la construcción desde el primer momento cuando presentas la idea cuando hablas con los y las actrices también eso está siempre desde la misma idea hasta el final hasta que se compone o sufre modificaciones más allá de las modificaciones que tienen que ver con el ensayo dejo de lado el COVID dejo de lado ya puntualmente lo técnico ¿hay modificaciones a esa idea inicial? yo voy a hablar desde el rol por favor a mí no me gusta cuando la dirección va con ideas fijas ah mirá yo pensé que no todo lo contrario mirá vos todo lo contrario o sea me gusta porque es una construcción colectiva básicamente tal cual si no si no impones sobre el actor tu mirada y la idea es que acá que la mirada la vayamos construyendo juntos se hace una lectura de la obra profunda se analiza y se empieza a trabajar en el espacio lo que hace el director es proponer ejercicios que van orientando a veces orientan a veces desorientan a los actores y ellos también devuelven pero lo más interesante es trabajar en esa en esa comunión que bueno siempre me acuerdo de una frase que me dijo una vez Cecilia Lofredo que es psicóloga estás muy loco Dani no 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 me dijo trabajar desde el inconsciente que es mucho más interesante y claro es así es como que te dejas llevar también por lo que el otro propone tal cual y bueno eso y desde tu mirada cómo fue el proceso de trabajo yo creo que fue nada una experiencia para mí muy valiosa muy valiosa vos sos futbolero me gusta jugarlo y a mucha gente de teatro le salen ronchas cuando yo lo comparo con el fútbol porque como gusta siempre siempre viene a desacomodar todo yo jugué mucho tiempo al fútbol y entonces como que estoy atravesado por eso que a mí era una pasión lamentablemente físicamente no lo pude seguir casi ni lo miro porque me duele mirarlo porque no puedo estar ahí adentro me pasa lo mismo con el teatro es como una pasión entonces siento que fue muy valioso trabajar con Daniel muy valioso de mucho crecimiento qué sé yo qué taller ni taller haber hecho esta obra para mí sí, sí, sí me generó y me dio una pauta de eslaburo hermosa que uno arrastra y lleva siempre con uno a partir de esta obra y después bueno creo que yo lo siento al revés nunca podría dirigir creo en ese sentido para mí el director es como siempre lo digo es el gran maestro el alfarero y uno es la arcilla de arcillas tenés de las que quieras y de los colores que quieras y alfareros también y yo lo siento así como que va moldeando te va moldeando y la arcilla se va acomodando y va pero soy de esos que nada que me gusta tener un alfarero que me vaya generando motivando metiendo y bueno y esto por lo menos a mí me ha pasado y con pesos pesados como pesado en el sentido físico se entiende perfectamente con Marquito que hay que bancárselo en mi escena físicamente ni te cuento en la vida cotidiana claro en la vida cotidiana así que en ese sentido como actor fue fue y será muy valiosa la experiencia y el trabajo en grupo maravilloso a mí me encantó y mañana la vamos a romper qué buena qué buena digamos no conozco la interna no estuve presente en ensayos y eso pero conociendo individualmente cada uno y el colectivo de teatro también me da la sensación de que hay ahí una energía interesante también para trabajar que puede ser algunas veces buscado me imagino de manera técnica todo y está bien por qué no pero se le agrega un plus extra me parece a ver perdón hay un llamado en vivo no sé si tenemos un llamado en vivo creo que tenemos un llamado hay un oyente ahí nos está diciendo voy a subir el volumen hola buenas tardes estamos a ver buenas tardes tenemos un llamado en vivo hola no está saliendo en este momento a ver si Tito nos tira ahí tenemos una consola nueva hola hola hay que ¿sí? yo te perdón primero disculpe Radio Nacional Esquel a ver pero voy a subir un poquito el volumen de acá de este lado estás ¿no podés decir tu nombre por favor? hola sí te escuchamos te escucho no porque no sé con quién estás hablando Mauro Mateos esto es Radio Nacional Esquel quería hablar con AM o FM qué linda la Radio Nacional es mi familia escuchaba la Radio Nacional todos los domingos no los llamados al poblador una belleza no venía escuchando acá con mi señora y veníamos escuchando la Radio Nacional escuchaba a esos dos muchachos está en FM ¿cómo? esto es FM ¿estabas escuchando FM? FM claro ah es FM gorda ah es FM sí claro y veníamos escuchando a esos muchachos que estaban hablando del teatro ¿no? y a mí me pasan varias cosas con respecto a eso del teatro eh digo yo quería preguntarle al señor director Daniel Daniel se llama ¿cómo se llama? Daniel 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 usted ¿cómo usted qué cree? ¿cómo es el nivel de teatro acá en la ciudad de Esquel? porque me gustaría saber qué piensa al respecto bueno yo no sé si vos sos de Esquel pero el Esquel tiene una trayectoria teatral de hace mucho mucho tiempo este no de años podemos decir ¿no? o sea es una constante que también se ha hecho ya llevamos como más de 30 años del encuentro provincial de teatro hay muchos grupos hay salas teatrales este así que desde ese punto de vista la actividad es bien nutrida y hay mucha gente que se dedica a la actividad a mí qué raro porque yo la verdad que la primera vez que escucho hablar de usted usted hace mucho hace teatro sí claro como más de 40 años un numerito 40 años es bastante es que raro que no escuché nunca bueno depende no sé qué decirle mire que yo ando frecuento mucho los ambientes ¿qué ambiente frecuenta? ¿qué ambiente frecuenta usted? no las domas los desfiles las carrozas los bailes familiares eso es una cosa sana ¿vio? ah ¿el teatro no es sano? no y yo en ese punto trataría de no tocarlo porque me parece que es un área que yo no sé qué tanto estaría aportando a la cultura a ver si me permite si me permite ¿con quién habló? vos ya me escuchaste me dijiste muchacho decime tu nombre no me tomes de bobo dale 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 decime tu nombre dale le voy a hacer yo quiero quiero situarlo a Cadona que nos diga cómo es a ver yo voy a cortar acá que nos diga cómo es trabajar en el como ensayo y como teatro y voy así derecho al hueso cómo es trabajar en teatro ensayar en teatro con dos grandes artistas como Vicente Calvo y como el querido y gran Daniel García le digo a usted señor Agustín Bestene ¿qué haces Alberto Cardona? ¿cómo estás Agus? bien bien acá estamos no pudimos estar ahí presentes pero bueno hicimos una llamadita pero queríamos tener una presencia de ahí Agus disculpa y te agradezco esta participación que nos encanta pero justo venía a colación por lo que estamos hablando a mí me da la sensación conociéndolo a Vicente a Daniel y a vos y a Marcos obviamente y decía que si bien el teatro debe tener esa cuestión técnica de trabajo de ensayo se le suma un plus ¿no? al ser esta energía que tienen ustedes a la hora de trabajar ¿cómo es el grupo este que conformaron Agus? y obviamente lo invito ahí a Dani como siempre y a Vicente bueno yo con Vicente ya venía laburando hace rato la verdad que es un placer laburar con mi viejito con Dani siempre tuve ganas de laburar nunca habíamos tenido la posibilidad la verdad que se sostuvo como bien dijo él que en el momento de pandemia empezamos con varios proyectos que no que por ahí no tuvieron final feliz pero sostuvimos el espacio también está María de Los Ángeles un placer laburar con ella y con todos los chicos que estamos ahí y la verdad que es una manera de laburo muy orgánica muy fácil venir él te deja el lugar abierto para que vos como artista propongas que eso es lo fundamental vos como artista venir proponer una idea generarla él decirte mirá eso está bueno por acá eso está bueno por allá fíjate en esto y ahí vas moldeando bien dice Vicente cual alfarero y uno como muñeco de arcilla entonces es lindo lindo ver ir viendo como la obra va tomando forma ver el compromiso de todos los compañeros en el momento de entregarse entregar directamente de todo a mí me gusta cuando en tiempo de trabajo que por lo general en estos momentos son acotados se aprovechan entonces cuando vos vas y tenés dos horas dos horas y media para ensayar y entrás y se ensaya a pleno y esas dos horas que parecían poco terminan siendo muy productivas y me parece que eso es fundamental a la hora de arremangarse y laburar aprovechar el tiempo y laburar ahí está bueno y lo uno Dani que vos estabas diciendo que era el plus ese de la gente con la cual se trabaja de los compañeros y compañeras y aparte esto que vos siempre lo tomás como obviamente es un trabajo pero siempre ponés énfasis en el laburo ¿no? y ahí lo está destacando Agustín está buenísimo eso correcto sí comparto totalmente lo que dice Agustín ¿no? este insisto que como que cada encuentro cada ensayo se convierte en una micro experiencia no es ir y pasar la letra sino bueno y volver sobre ejercicios hacer trabajo de mesa o sea es un ida y vuelta en función de lo que se vaya necesitando ¿no? qué grande también es una obra que nos permitió trabajar en forma conjunta y también por separado por escenas entonces eso alimentó mucho el trabajo y dinamizó mucho el tiempo ¿no? qué grande y vas a decir algo Vicente sí una pregunta de periodista Cadorna y Daniel ¿qué es la Bacanal? muy bien la Bacanal era de unas fiestas que hacíamos cuando éramos jóvenes hablo de la obra que adornan de la obra la obra y la Bacanal la Bacanal es un lugar donde se encuentran muchas cosas pero sobre todo creo que se encuentra el el ser humano ¿no? con sus miserias con sus cosas buenas con sus cosas malas y habla un poco también y refleja la sociedad ¿no? la sociedad latinoamericana creo que es un poco eso ¿respondí bien señor Vicente? no sé lo estoy mirando al director ¿qué dice el director? bien dije bien está bien está bien porque yo creo que también que también está bueno esta propuesta que hace el autor como que no tiene tiene una multimirada no tiene una mirada unívoca ¿no? o sea el espectador va a poder construir otras miradas más allá de la anécdota de lo que sucede que es una anécdota cortita chiquita pero lo que de ahí suceda no trabajamos para ese mensaje para que la gente piense de esta manera lo que nosotros creemos después cada uno construir a su propia mirada construir a su propia mirada que me parece que eso también es importante ¿no? Agus yo sé que estás comprometido ahora con el laburo te agradecemos quería tener la participación también de más actores aquí y como siempre poniéndole esa onda y ese buen humor que le pones a la participación así que te liberamos por ahora y te agradecemos como siempre la posibilidad de estar acá en Nacional que es parte también de tu vida y te recuerdo con mucho cariño brother bueno Maurito muchas gracias la verdad que quería estar quería estar ahí en el piso con ustedes pero bueno por una cuestión laboral dejé que se cortaba los tiempos y que me iba a llegar y realmente estoy laburando ahora pero bueno y compañeros compas nos vemos hoy a la noche que tenemos obviamente un buen ensayo y les mando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo es un placer trabajar con ustedes igualmente les corto porque me demociono mucho que lindo que lindo beso grande brodi te quiero un abrazo bueno ahí lo escuchábamos esto que dijo último es como lo clave o sea el amalgamiento se da también desde el vínculo humano total si no hay una construcción de vínculo me parece que ahí es ese plus que vos hablás de lo que se genera en energía o sea cuando ese vínculo humano está fuerte y vos ves ese compromiso en el otro y las ganas de laburar y llegar y tener todo esto que decía del vestuario bueno eso se potencia se potencia de una manera que no que no vamos allá de lo racional y esa cuestión afectiva tiene que estar en todo en el decir en el no imponer el saber decir las cosas el no creerse el dueño de la verdad sea desde la mirada del director o de la mirada del actor y en eso la verdad que hemos laburado desde el mes de septiembre para acá en un clima de trabajo absolutamente que bueno que bueno para ir finalizando primero que nada soy bastante insensible en mi vida como lo digo siempre bastante insensible y me da pero envidia total y no de la sana del grupo de gente que está laburando ahí me da envidia que estén juntos ahí envidia de no estar así en un lugar como ese en el trabajo o fuera del trabajo también pero no vas porque no querés ya te hemos invitado muchas veces voy a estar ahí presente no voy a dejar el teatro sin que sin que hagas algo prometo que este año hago por lo menos me arrimo a tocar la puerta del teatro cada vez que vengo no 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 dije nunca ir es más de escaparme de escaparme pero siendo veo la energía de ustedes y me gusta Vicente Dani lo mejor de lo mejor pero tengo que preguntarle porque está sold out están terminadas las entradas ¿se viene otra próxima presentación? en agosto volvemos volvemos a en julio podríamos dar pero hace mucho frío y realmente complica un poco vamos a ver calculo que en agosto sí seguro yo lo último que quería decir es agradecer a la gente con la que trabajamos porque es fundamental para mí trabajar con María de los Ángeles que ya hace varias obras como como Gabriela y Monira las tres este damas del elenco siempre es un placer y esta vez bueno volver a trabajar con Marquitos con el cual hacía mucho tiempo que no trabajaba habíamos hecho hace muchos años un Tennessee Williams y después una obra de Bartís este trabajo con Vicente y Agustín fue acercarnos desde un lugar humano muy muy humano y artístico ¿no? pero realmente muy muy enriquecedor yo estoy muy feliz muy feliz de este proyecto y bueno esperemos que la gente salga contenta estoy seguro que va a ser así gracias Vicente como siempre no gracias a vos y a Radio Nacional a tu programa y la verdad bueno seguir apostando a la cultura acá en Esquel totalmente que vuelva el encuentro de teatro por favor que vuelva que vuelva por favor gracias Mauro gracias Mauro un abrazo a los chicos acá es posible el programa acá hay un mensaje que creo que estaba mandando Lito ¿está mandando un mensaje? a ver ahí lo chequeamos nos dice ah ok ok ahí están mandando le mandamos un abrazo grande decirlo por ahí al aire porque creo que yo estoy leyendo mal ahí Lito a ver ¿no? a ver ahí nos va a decir algo Lito ah sí tenemos un corresponsal español ¿pero está ahora? a ver cómo es el asunto ah es aquí en Patagonia un lugar esencialmente increíble y maravilloso aquí cualquier persona tiene el derecho y la posibilidad de hacer muchas profesiones y muchos oficios a la vez por ejemplo en el que tenemos al famoso Daniel García lo conocemos como geógrafo lo conocemos como director de teatro lo conocemos como protector de escuela y además Daniel García se está dedicando a la paseurecita acá lo tenemos al pastor Daniel García en el que lo podrán ver acompañar y ver solo lo podemos ver en la Patagonia Argentina Daniel García geógrafo docente y además pastor esto es para la televisión española Mauro Salazar García gracias García